Muy buenas a todos Bueno, bueno Parece que voy a jugar contra el Barça Literalmente solo cambia el portero que es Courtois Bueno, y Villa ya no juega en el Barça Pero el tío este se ha montado al Barça en un momento Ficharon otro día a Vermaen, ya se lo ha fichado O Maciel Bueno Equipo del Barça Y nada, en este partido me juego la... El ascenso a sexta división Así que tengo que ir a por todas No puedo callar ni un tío ni nada O sea que espero Subir porque ya Esta temporada de... O sea, esta serie de capítulos de la séptima temporada Tiene más del normal Porque es que no he subido ni para atrás El sub como bueno Este es el que me pito hace un par de partidos Los dos penaltis en contra El cabronazo ¡Sensacional ahora de devolver! ¡Cerecha encima intentando recuperar! ¡Chichadito! ¡Puera el equipo contrario! ¡No llegas, no llegas, no corras, no te ganses! Realmente si consigo ascender Me dan... Cuatro mil monedas Tendré cinco mil quinientas o así más o menos No sé si fichar a un jugador O ya guardarlo cara a Fischer Un fichaje de los caros No estoy seguro Porque realmente un fichaje caro No sé si vale la pena guardárselo Porque valen mucho Dale, dale ¡Ay, qué cabrón, Courtois! ¡Qué bueno que es Courtois! ¡Bueno! Bueno, como decía, no sé si fichar a un jugador Normalito va a ahorrar para una superestrella De las superestreas, Dios Valen muchísimo dinero Muchísimo Pero un jugador normal, no sé No me he fijado mucho O no para fijar lo que vale un jugador Rollo Benzema y eso Pero sé que el Real Bale y Cristiano y estos Los pocos que se venden valen Cerca de un millón La gente está loca Un millón de monedas es... No sé si es posible A ver si es posible si lo pagan, me parece a mí Pero si no es muy difícil No, me cago en la puta Me cago en la puta Mira la puta repetición ¡Qué rabia, macho! A ver, me está presionando el pago a esta muerte Para que no le marque el gol ¡Ey! ¡Joder! Este partido no sé cómo lo veis Esto lo tengo que ganar sí o sí Porque no quiero estar en su última división Más ¡Venga, dale! ¡Bah! ¡Qué cita, coño! ¡Y aquí puede salir algo! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¿Por qué me cortas ahí la jugada, cabrón? ¡Vaya mirad cómo están los jugadores! ¡Chavionso está muerto! Realmente me voy a arriesgar Pero ahora mismo prefiero un tío que corra A un tío mejor que otro Así mismo El equipo local se prepara para hacer un cambio Que se producirá en cuanto al colegiado A gastonar su silbato Las dos nuevas incorporaciones están transmitiendo Instrucciones a sus compañeros Y también el propio míster ahí lo tiene Manolo desde la banda dando instrucciones muy claras Entra en zona peligrosa ¡Dale! ¡Chucharich, hijo de puta! No entiendo por qué es banquillo derecha En el Manchester Alguientera, como tengo que marcar un gol para ganar un partido Este hombre Lo lleva en mal Otro que te ha llevado Tal va a llevar Paco, el realizador nos muestra una estadística de los tiros de este partido Y es curioso, pero el equipo que menos ha tirado Ese es el que se está imponiendo en el marcador Fuera de juego, socio ¡No! ¡Quítala, quítala, quítala! Vamos a la contra ¡No! ¡Hijo de puta! Joder, macho, siempre en medio ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vaya golazo! ¡No! Acabo de tirar la segunda Es que podía subir la sexta ¡A la mierda! Ha chutado tres veces Me ha metido dos goles ¡Vale! ¡Qué rabia me da cuando lo deja la repetición! Y va a hacer ellos Por qué poco podría haberse ido al larguero Pero ha entrado Multiplican por dos su ventaja con este 2-0 Ahí va el tercero Bueno, es muy difícil que marque tres goles Porque dos no me sirven de nada Así que nada, pongo ultra ofensiva ¡Dios! Es obvio que no está orgulloso de ese tirito ¿Qué me estás contando, colega? El auxiliar marca fuera de juego Oye, muy dudoso Antonio, ¿eh? Así que la puso Que la auxilia al cabo Una fuera de juego Y encima Sino Castillo ¿Cuánto va a descontar el árbitro Ruiz? 120 segundos más de partido Manolo ¡Alexis! Intentan recor... ¡Madre mía! ¡Fueran más! ¡El golpe! ¡Villa! Pues nada Esta temporada más en séptima división Y nada Pues nada Parece que otra temporada más en séptima división Se mantiene división ¡Qué bien! Y nos vemos en la siguiente... En el siguiente vídeo Mantengo la división Otra vez temporada 7 Ya no sé cuántos vídeos habrán Me parece que 20 casi Casi 30 habrán Pero es una locura Así que nada Nos vemos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!